De vuelta en EN Televisión, otro tema controversial, así, el tema de los fideicomisos, tú recuerdas es de diciembre el tema, el lío que se armó cuando se intentó pasar un fideicomiso público para administrar Punta Catalina, que se le dijo que eso era inconstitucional, etcétera, etcétera. Que era ciertamente un momento difícil y era para empoderar, que aunque se ha dejado administrando ahí un representante del mismo sector, pero no se pudo legitimar lo que iba a ser una entrega, de algo que también el PRM cuestionó mucho, en tanto al precio, y se dijo que se iba a hacer auditoría. Y si tú le sigues rastro en materia de lo que fue el desempeño, evidentemente si el PRM tuviera una actitud, hubiera hecho la auditoría, encontraba bajas y desatenciones y asuntos infructuosos en materia del manejo económico. Ahora, el hecho de que se regale ese bien público y que se le ponga el servicio a los sectores empresariales que han estado detrás de eso, eso es injustificable, y tanto ese proyecto como los otros, mediante procesos lingüísticos y de aspecto legal se ha querido disfrazar a través de la fiducia todo un engaño para el patrimonio nacional. Bueno, lo cierto es que como prácticamente el país entero estuvo en contra de aquella fiducia para administrar Punta Catalina, entonces se determinó elaborar una ley de fiduciaria pública, y parece que lo que ha surgido de ahí ha sido otro mamotreto jurídico, lo que ha llamado la atención del país, gracias a una opinión que dio a través de las redes el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Vamos a ver esta historia. Las cifras del Banco Central dan cuenta que la economía dominicana creció un 5% de enero a noviembre. Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía, no discute esos datos, pero hace notar que ese crecimiento no se siente. El problema es que la familia dominicana no está sintiendo esa mejoría, ¿y por qué? Porque el salario real, digas, el poder de compra de los salarios de los dominicanos y dominicanas ha retrocedido 7 años. El salario real del año 2022 está al nivel del año 2015, esto usando las mismas cifras del Banco Central. Entonces, por eso la familia dominicana dice, no siento ese crecimiento. Jiménez sostuvo que el gobierno debe hacer un aumento de sueldos a nivel general y disminuir los impuestos. Y eso de por sí va a dinamizar la economía. En cuanto a una reforma fiscal, el presidente Luis Abinader en el año 2020 dijo que iba a someter una reforma para bajar los impuestos y que al bajar los impuestos, la dinamización que se iba a dar de la economía iba a compensar, algo que también lo prometió durante su campaña. Entonces, pues, estamos esperando esa propuesta del gobierno de bajar impuestos. Bueno, ese no era precisamente el tema que queríamos tratar. No obstante, bien interesante el tema de la actividad económica en el año y todas las reformas que se deben de ejecutar. Vamos así ahora a ver una historia precisamente sobre las relaciones que ha provocado el fideicomiso. Registradores del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, coincide en que la ley de fideicomiso choca con la ley de contrataciones públicas y pretende privatizar bienes estatales. Nosotros nos oponemos a que se viole mediante subterfugios la transparencia en esta ley de fideicomiso. Debe respetarse todo lo que tenga que ver con el buen manejo de los fondos públicos y sobre todo que la función pública cuando se trata de fondos públicos se lleve a cabo bajo los procedimientos establecidos por la ley. El artículo 4, en su numeral 7, define la figura de la fiduciaria y la fiduciaria en este numeral habla de que será una fiduciaria exclusivamente de capital estatal. No le pone nombre y apellido, pero estamos hablando de la fiduciaria del Banco de Reservas, evidentemente. Algo que va en contra del artículo 221 de la Constitución de la República Dominicana. En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados rechaza las críticas de la oposición a dicha ley al indicar que la misma busca transparentar el manejo de los fondos públicos. Por un lado se acusa de que se quiere privatizar y entonces por otro lado se oponen a que solo la fiduciaria del Estado sea la que tenga el manejo de los fideicomiso. Yo quiero decirle que nosotros estamos dispuestos a que se abra también la posibilidad, ahora bien, eso va en contra de los que hablan a favor de que no se privaticen los entes que participan en los fideicomisos. Si el fideicomiso es público, obviamente que tiene que ser el Banco del Estado el que tiene que manejar los fideicomisos. La ley de fideicomiso, como es orgánica, requiere de una mayoría calificada en el Congreso Nacional. Mira, ¿qué dice Radame Camacho? Es presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Comité Político del PLD. Yo quiero que me respondan esto, es lo que más me interesa. Dice él, con esta ley el gobierno del PRM quiere dar un golpe mortal a la institucionalidad del país, pues permite la creación de un gobierno paralelo, exento de las leyes y reglamentos para uso de los fondos públicos, desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones, función pública, crédito público y demás. Si usted no cumple con estas leyes de control del erario, ya usted está creando condiciones para que el sector privado se quede con las cosas públicas, con los bienes del Estado y eso no se puede permitir. Dice Juan Ariel, Juan Ariel consideró que aprovechar esa ley de fideicomiso público se convertiría a aprobar, perdón, que aprobar esta ley de fideicomiso público se convertiría en un enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad. Le explicó que, en su cuenta de tuit, que con el proyecto se relajarían los controles en el manejo de fondos del Estado. Indicó que estos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar como les dé la gana, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos. En el artículo 8, establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisitos de aprobación congresual y registro en crédito público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar. Eso es totalmente ilegal. Ese es un zarpazo a la transparencia. Y además, va creando los mecanismos como era la intención con Punta Catalina en aquella ocasión cuando se hizo el proyecto ese de crear las condiciones para que, con el tiempo, eso pasara a ser del sector privado. En otras palabras, endeúdate sin control, sin ningún tipo de responsabilidad. Porque ellos se van a responsabilizar a endeudar para beneficiarse de ellos. Pero, si algo sale mal, paga el gobierno. ¿Tú ven? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es así! O sea, independientemente de los argumentos que se posaron ahí en el reportaje, la gran pregunta es, ¿es verdad que se viola la ley de contrataciones públicas, de créditos públicos y de función pública? Ya, si se viola eso, es inconstitucional. Tal es como explicó ahí Omar Fernández. Mira, la gran tara de esta gestión, y es que mientras más va pasando el tiempo, más se va desvelando la naturaleza privatizante de la ejecución gubernamental y ese gran compromiso con el mundo empresarial. Bueno, la gente, decía yo, que va a sus orígenes. Los orígenes de esto de la gestión de los popis y de provenir del gran mercado, de los empresarios, de la naturaleza del presidente y las ejecutorias. Evidentemente que este no es un lenguaje para que lo asuma la gente más sencilla, la gente tiene la cotidianidad. O sea, aquí estamos frente a un ejercicio del poder en lo que se están buscando transferencias y mecanismos de favorecer a un sector que representa la política. Si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD en su momento representaban el accionar de los políticos y podían cometer los errores propios. Pero evidente que con el encargado de la Alianza Pública y Privada, lo que es el ministro de Hacienda y lo que es el presidente de la República, lamentablemente con todo el reconocimiento que tiene, ellos van a sus orígenes. Y en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, parece contradictorio porque hoy estaba en la radio Aníbal Díaz y cuando le decían que Omar Fernández había asumido la posición, esto de la fiduciaria, que solamente se planteara la del Estado, él indicaba que esa era una posición que compartía el presidente. Pero evidentemente no es casual que desde el Poder Ejecutivo hayan puesto al actual presidente porque tiene la experiencia del manejo político y de todos los trucos que hay en la Cámara de Diputados. El Pacheco lo sabe. Si eso no hubiera sido tan importante, pues no lo mandan a comisión y no lo sacan. Y vuelvo al tema. Este proyecto también fue enviado por el Senado. De manera que hay un discurso por ahí sobre la gran competencia. Es posible que el presidente del Senado, cuando fue secretario de Obras Públicas, se comportara correctamente. Y de hecho así fue. Pero en este ejercicio de presidir ese Senado, conjuntamente con toda la mayoría que tiene el PRM, han demostrado incompetencia y además están siguiendo un dictado, porque no es casual. Todo esto era para diciembre. Entonces, a lo que está siendo referencia son a criterio incluso de las licitaciones y de los procesos constitucionales, de que las licitaciones y más si alianzas públicas y privadas no pueden ser limitadas a un solo cliente. Y evidentemente, si tú observas, todo lo que hay es un mecanismo que frente a un proceso que viene en el 23, se quieren soluciones políticas y económicas que vengan de una fuente para hacerlo todo por ahí. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Le hago a todo el público que escuche este programa. ¿Por qué razón hay que hacer un fideicomiso para Punta Catalina? Si eso está, ya al fin han logrado que trabaje bien. Al principio hicieron un desorden con el primero que estaba ahí, Canario, no era lo que llamaba. Sí. Con Canario se volvió un desorden. Pero cuando estaba Jaime Aristria Escudero, eso dejaba dinero y era un bien público eficiente que estaba, lo que ayudaba a mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica, que abarata los precios y que le deja beneficio al gobierno. Dejen eso como está. Lo que está bien no se cambia. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Un fideicomiso para el manejo de los consulados. ¿Por qué yo tengo que repartir ese dinero con un amigo del presidente? Pero no se resuelve lo de Haití. Lo que hay que hacer es cambiar el modelo de que los consulados se ganen todos sus cuartos y que ese dinero entre al Estado. Pero para eso no hay que buscar un fideicomiso. Porque lo que estamos es quitándoselo a un político que se lo ganó para hacerle un pendejo. Y por ahí hay una serie de fideicomisos que tú te preguntas, pero ¿para qué hay que hacer eso con fideicomiso? Ahora, hay una serie de obras que sí tienen vocación de fideicomiso que todo el mundo la apoya. Una carretera, el gobierno no tiene un acuerdo, un fideicomiso. Pero si te fijas, esa no ha tenido interés del sector empresarial, el ámbar, porque ahí hay que invertir. Claro, un fideicomiso, como se hizo la que satanizaron de que va de la capital a Samaná. Eso es bueno. ¿No están de acuerdo? Bueno, pues un modelo. Hubo errores. Mejórenlo. Pero es el tipo de obra que sí amerita el fideicomiso. Pero lo que ya está hecho, que deja beneficio, ahorita van a hacer fideicomiso con todas las escuelas. Y por ahí arranca, ya hay un fideicomiso para la policía. Me imagino que para beneficiar al asesor. Pero por Dios. Así no, así no. Todo sigue como va dentro de un par de años. Al sector privado que ha estado interesado en inmiscuirse en la política, y entiendo por qué, dentro de dos o tres años, a través de los fideicomisos, ya no le va a interesar a ministrar nada del Estado, ¿por qué? Ni inmiscuirse en temas de por qué lo va a tener todo. Entonces, va a poner a los pendejos políticos, a los pendejitos, a los coviejos estos, que se han dejado, por el tanto de los coviejos se han dejado, se han dejado del escenario, a los políticos, a los empresarios. Mire, ya tenemos un empresario que es presidente de la República. Si las cosas siguen como va, dentro de poco, a través de los fideicomisos, todo va a ser del sector empresarial. Vamos a una pausa.